Continuamos, amigas y amigos, y estamos conectados directamente con México. Allí se encuentra Óscar Ramírez, él es periodista mexicano en esta movilización de inmigrantes y se encuentra acompañado de una representante de este grupo, se llama Alexa Chusen. Y Óscar, ¿qué tiene que conversar este grupo que lo vimos, que está coordinando este tipo de movilización? Están ya quizás uniendo esfuerzos, uniendo objetivos. ¿De qué se trata esta reunión que están sosteniendo en estos momentos? El hartazgo los ha llevado a tomar otras medidas, como también buscar ayuda hacia la Comisión de los Derechos Humanos para poder posiblemente caminar en los siguientes días y buscar otra solución en otra estación migratoria. Es Alexa, es una vocera de la comunidad venezolana, así como varios, pero ha tomado la batuta con valentía junto con otros también para poder llevar adelante la comunidad venezolana a buscar alguna protección por parte del Departamento de los Derechos Humanos, ya que como te mencionaba, ninguna organización internacional ni ninguna organización sin fin de lucro ha venido a apoyar a los múltiples y cientos de niños y mujeres que se encuentran en situación de calle. Alexa, cuéntanos de qué se trata y cuántas personas se están integrando a esta movilización. Hola, un placer. Bueno, desde hace tres días yo traté de entregar una petición humanitaria al área de inmigración que realicé yo. No me la quisieron aceptar, fui más de seis veces a pedir ayuda. La respuesta de inmigración fue nula, fue decirme que no había sistema, que no tenían material, que se les había acabado el papel, que ellos lo surten cada 15 días y debido al tránsito que hay en la ciudad de Tapachula, no tienen cómo atendernos. Ese mismo día, pues, las personas ya estamos desesperadas. Hay personas que tienen una semana, hay personas que ya tienen una semana y media aquí y tomaron la acción de ir hasta inmigración. Bueno, seguimos sin respuesta. Ya ayer tomamos la iniciativa de mi persona y los 18 voceros que hay por cada letra entre los caballeros y las damas de sacar una marcha pacífica, una marcha en silencio, una marcha por la paz, porque no queremos quedarnos en México, solamente queremos que nos dejen transitar, queremos llegar a nuestro destino, no queremos problemas. Estamos haciendo las cosas de la manera pacífica y legal. Voy y entrego documentos de inmigración, no me los aceptan, inmigración no sale a dar la cara, simplemente mandan, son efectivos de la policía a que nos acomodemos, que ya no van a dar respuesta. Otra de las situaciones que están pasando es que el mismo día que fui a entregar la petición migratoria, salieron permisos por más de 300 dólares. O sea, si tú quieres un permiso, te cobran el permiso en 300 dólares, en 100 dólares vas con los 100 dólares y ahí sí te dan el permiso. Si tienes 300 dólares, ahí sí te dan el permiso. Entonces yo no entiendo como una persona que dice que no hay sistema para 3.400 personas, pero sí hay un permiso para el que tenga 300 dólares. Sí. Ahora, Alexa, Oscar, ¿de cuántas familias estamos hablando en este caso? ¿Quién lleva el registro? Yo, lo llevo yo. Cuéntanos. Van 625 niños en situación de calle, entre 0 a 7 años y entre 7 y 15 años, que ya serían adolescentes, de 12 a 15. Todos los niños están en situación de calle. Tengo niños con bronquitis, tengo niños con fiebre, tengo niños con deshidratación por el sol, el agua, ayuda que llega. Aquí no hay ningún organismo que nos preste ayuda médica, ayuda de ambulancia. ¿En qué parte de Venezuela? En Caracas. En Caracas. ¿Y por qué decidieron huir de nuestro país? Amor, porque todos los venezolanos que estamos aquí tememos por nuestras vidas. Todos tememos por nuestra vida. No tenemos seguridad, no tenemos calidad de vida. Eso es lo que te hace a ti dejar tu casa, dejar a tu familia atrás. Muchas personas que llegamos aquí somos sobrevivientes de una selva donde entramos mil personas y nada más llegamos 500, llegamos 600, entre las personas que se ahorcan porque sus hijos mueren en un río, mientras personas que caen de un risco. Aquí somos sobrevivientes y nos están tratando como perros, como animales. Aquí no nos dan agua, aquí no nos dan comida, aquí los niños están durmiendo en la calle. Aquí no ha llegado ninguna organización, ni siquiera a ocuparse de los niños. Hay muchos niños en situación de calle. No hay ni siquiera baños portátiles para nosotros. O sea, la situación aquí es muy, muy crítica y no tenemos ni siquiera una migración que salga a dar la cara. Migración no sale. Son más de las 10 de la mañana y migración no sale a dar la cara. Solo sale 6 dinero, exactamente. Si tú sales y hablas con un policía y le das 100 dólares, ahí sí sale inmigración, te recibe. O sea, aquí todo se ha vuelto un comercio. Ahí sí hay sistema. Entonces ya usted, aquí ya lleva un oficio para los derechos humanos pidiendo que no se nos detenga, que no se nos criminalice y que no se nos deporte porque nos vamos en caravana. Muchísimas gracias por tener el valor de dar la cara en nombre de las distintas comunidades que están en la participación. Oscar, agradecemos la participación que has tenido en esta y en otras oportunidades junto a la tribuna de Dígalo Aquí en EBTV Miami. Vamos a estar muy atentos a cada uno de tus reportes. Sabes que la puerta de nuestros estudios de manera digital, incluso física, cuando estés acá en Estados Unidos, están abiertas para conocer de primera mano esas crónicas que tantos has cubierto a lo largo de tu carrera. Agradecemos mucho el valor que tienes también para encarar este tipo de misiones. Muchísimas gracias por este tema. Muchísimas gracias por invitarme en tu espacio. Seguro que sí. Hasta la próxima, amigas y amigos. Estábamos conectados por la vía digital con Oscar Ramírez. Él es periodista y se encuentra en México junto a una movilización de venezolanos que están clamando por la participación de autoridades de migración del país mexicano. Con esta información, con este reporte, hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.